Estos hechos fueron en la estanzuela La maestra impartía en el lugar Más de pronto se oyó la balacera Los pollitos comenzaron a pillar La docente con toda su experiencia Les hablaba con gran seguridad No se espanten, aquí no ha pasado nada Y ahora mismo todos vamos a jugar Mis pollitos, pecho a tierra Traca, 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 traca Pongan junto los pies Traca, 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 traca Aquí no ha pasado nada Traca, 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 traca Las manitas en su cara Todos vamos a cantar Si las balas fueran de chocolate Y el político dejara de tranzar Otra vida y otro ambiente reinaría De trabajo y de paz en mi ciudad Si en vez de organizar para otros comicios Se metieran se metieran de lleno a trabajar No existiera en mi estado tanta violencia Ni existiera tanta desigualdad Mis pollitos, pecho a tierra Traca, 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 traca Pongan muy junto los pies Traca, 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 traca Aquí no ha pasado nada Traca, 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 traca Las manitas en su cara Todos vamos a cantar Si las balas fueran de caramelo Y el político tuviera honestidad Y en la familia existieran los valores Que grandiosa sería la sociedad Si el maestro fuera como la muestra Y que muchos dejaran de niñar Hoy los niños tendrían mejores bases Mis cimientos pa' vencer la adversidad Mis pollitos, pecho a tierra Traca, 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 traca Pongan muy junto los pies Traca, 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 traca Aquí no ha pasado nada Traca, 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 traca Las manitas en su cara Todos vamos a cantar Mis pollitos, pecho a tierra Traca, 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 traca Pongan muy junto los pies Traca, 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 traca Aquí no ha pasado nada Traca, 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 traca Las manitas en su cara Todos vamos a cantar Tuabrura, traca, traca, traca Tuabrura Taba que la traca